Trabajo de mañana, entonces abro la clínica a las 8, luego tengo dos clases de pilates y luego sigo aquí de fisio. Y voy a casa, intento descansar un poquito y a entrenar, o sea que una jornada completita. Es la rutina diaria de Lía, fisioterapeuta y atleta a tiempo completo. De origen burgalés se desplazó hasta Toledo por trabajo, lugar donde entrena cada día junto a su otra mitad. Dentro de la pista Spencer queda en un segundo plano y David es su guía. Yo antes hacía atletismo por mi cuenta, individualmente, sin relacionarme con el mundo del guía, atletas, atletas paralímpicos y demás. Yo empecé con el atletismo más como un juego que como un deporte profesional. Ella se mudó a Madrid y empezaba a buscar guía allí, porque ella necesitaba un guía, empezaba a perder visión y no lo encontraba porque no es fácil. Fue muy complicado, porque bueno, al final encontrar a alguien que sacrifique muchas horas por ti. Una enfermedad, la retinosis pigmentaria le hizo perder la vista progresivamente. Un guía es una persona que te tiene que ayudar a poder entrenar y competir sin que haya una diferencia con tus competidoras y competidoras. Y luego durante la carrera le vayas facilitando información que esa persona no puede recibir. Al principio fue un desastre, fue horroroso de coordinación, de ritmo, de todo. Después de meses y meses y meses de entrenar, empezaron a salir las marcas, empezó a verse nos correría más sueltos y bueno, la verdad no fue mal. Para mí mi mejor carrera es el 100 de Londres, del campeonato del mundo del 2017, porque aunque quede quinta y me ganaron por nada, pues yo creo que competí genial, creo que fue mi mejor carrera. La sensación de tener que describirle a alguien algo tan emocionante que está sintiendo tanto, yo creo que es de las cosas más bonitas. A la hora de competir les une esta cuerda. Al final cada uno coge de un aro y esta es la forma de competir y de entrenar. Cuando hay que girar, David me dice curva o me empuja un poco hacia afuera o hacia adentro y yo sé que tengo que ir girando. Desde que comienza la carrera hasta que se cruza la línea de meta, tenemos que ir totalmente unidos por la cuerda. Una unión que se basa en la confianza y que ha sabido traspasar la pista. Ahora si viese, yo siempre lo pienso y digo, si viese creo que no podría hacer atletismo, porque al final creas una dependencia. Correr con un guía tienes a alguien que te está reforzando todo el rato. Al final eres sus ojos. A nivel personal pues también lo es todo, al final es mi marido y compartimos la vida en general. Hemos aprendido a competir mejor, nos ha ido mejor, medidas internacionales en el Europa de Berlín y la verdad que ahora ya no nos queda más que soñar con Tokio, que ya está ahí. Una historia de superación en la que no hay límites, solo objetivos que alcanzar.